A lo largo de la historia, la nieve y el hielo han sido utilizados principalmente para la conservación de los alimentos, la preparación de bebidas frías y, sobre todo, para el tratamiento de las enfermedades y contusiones. Algunos prestigiosos médicos del mundo antiguo consideraban que el frío era beneficioso para la salud y utilizaban las propiedades de la nieve y el hielo para el tratamiento terapéutico. A partir de la segunda mitad del siglo XVI, se produjo en el Viejo Continente y en España un uso generalizado del consumo de hielo. Este hecho impulsó a los municipios y a otras instituciones a la construcción de pozos de nieve para almacenar este producto durante los meses de invierno, convertirlo en hielo y utilizarlo durante el verano y el otoño hasta que llegaran las siguientes nevadas. En la comarca de Tierra Estella se encuentran varios ejemplares de neveras que nos pueden dar una idea de la importancia del hielo en los últimos siglos. Las neveras pueden ser de dos tipos, unas de producción, de origen natural, como es la de Iturgoyen, que se encuentran en las cimas de las montañas aprovechando simas, dolinas o cuevas, en las que apenas ha habido intervención humana, salvo el acondicionamiento de una pequeña caseta en las inmediaciones, utilizada como vivienda del arrendatario. Estamos en Zauriogui junto a la cima de Marchico, una nevera que la usaban los reyes de Olite para llevar nieve para el verano. Aquí detrás, esto, aquí vivían una familia que era la que llenaba la cima de nieve en el invierno y después estaba todo el año aquí cuidando el nevero. Y aquí parece ser, aquí detrás, estos huérticos que hay que los cultivaban. Otro modelo de neveras era las de abastecimiento, que se encontraban cerca de las poblaciones, a menor altitud, en zonas de bajo índice de nevadas y, por consiguiente, con menos probabilidades de captación de nieve. En la localidad de Aras se conserva una interesante nevera construida en sillería, con capacidad para 300 metros cúbicos de nieve. Pues como se puede ver aquí en la puerta, hay una cruz que es la que da el nombre a la cofradía de la Veracruz, que era esta nevera de dicha cofradía. Dentro del edificio exterior se encuentra la construcción de la nevera propiamente dicha, a cuya base se accede por un estrecho pasillo. Estamos en la nevera de Aras, data del año 1600 y pico aproximadamente, y fue cuando se empezó a llenar esta nevera, que era una de las más importantes de la zona. De aquí se surtía nieve a muchos kilómetros a la redonda. Bueno, pues encima de la cúpula hay un orificio de metro y medio aproximadamente, y por ahí con un torno de madera metían la nieve y también la sacaban. Para la conservación ponían en el fondo como un metro de altura de sarmientos, paja podía ser, para que no pegara la nieve con el suelo y hubiera mejor conservación de ella. Y luego, pues cuando la iban sacando y se hacían agujeros, la presionaban con una maza de madera y con los pies mismos y metían paja y metían espliegos para su mejor conservación. La localidad de Los Arcos, que está situada en lo que siempre ha sido un cruce de caminos y paso de peregrinos hacia Santiago de Compostela, también tuvo su nevera, de la que hoy apenas quedan unos restos. En el año 1702 se funda en Los Arcos la cofradía de las almas del purgatorio en la parroquia. Ya de siglos anteriores, por ejemplo, tenemos datos bien concretos del año 1661 en que se ve que en el pueblo hay muchísimo gasto por pedida de nieve, de hielo para el vecindario y la gente que pasaba. Entonces, pues no solamente los vecinos, sino muchos viandantes, más luego los del camino de Santiago, pues lógicamente tenían necesidad de esto. Además, para los hospitales que había en el pueblo. Y en el año 1720 es cuando esa cofradía se decide a hacer la nevera por cuenta suya. Esto no es una cuestión municipal, sino propio de la cofradía para, con la venta de la nieve, sacar dinero, sobre todo para aplicarlo después, en decir, misas por las almas de los cofrades de las almas del purgatorio. En el paraje del Arregoico, en el valle de las Améscoas, las montañas circundantes, situadas a una altitud considerable, acumulaban bastante nieve durante los meses invernales. Las abundantes nevadas que se producían durante el invierno se convertían en una fuente de aprovisionamiento de la materia prima para la fabricación del hielo. Las gentes de esta villa todavía recuerdan cuando antaño, recién caída alguna importante nevada, tenían que subir hasta lo alto de la sierra, que es donde se encuentran ubicados los pozos de nieve, con las caballerías para abrir el camino. Para romper la nieve, pues el mulo, por ejemplo, es muy animal, hablando plata, tiene mucha fuerza. Y el mulo que rompe bien la nieve, eso te lleva todo por delante. Sin embargo, el burro, por muy valiente que sea, si no tiene la pata corta, pues si le llega así, pues se queda plantado. Aunque no salte, igual se queda alguna vez. Ya me ha tocado quedarme así. Entonces el burro quedarse así para arriba y tener que quitar tú la nieve para que saldría de allí. Tira delante. Este entrará mejor delante que detrás. Utilizan caballos percherones, que son los que tienen las patas delanteras más largas y rompen la nieve con ellas y no con el pecho, que es lo que les ocurriría si las tuvieran más cortas. Los hombres que tenían que subir a lo alto de la montaña en invierno, unas veces iban a caballo y otras a pie, agarrados al rabo de la caballería, siguiendo el sendero que dejaban abierto con sus patas. El animal pues va descansado también, porque si tú te pones de encima de la caballería y encima tiene que romper la nieve, ahora si te obliga, pues claro que lo haces. Pero si puedes, también le facilitas un poco a él y a ti, a los dos. Porque prácticamente con los cuatro patas te rompe toda la nieve. Te deja como si pasaría, no quita nieves, pero te lo deja todo abierto. A estas altitudes era donde mejor y en mayor cantidad se podía recoger la nieve y por tanto, el lugar más apropiado para disponer de los pozos naturales para su almacenamiento. En el paraje del Arregoico se encuentra una de las neveras naturales de producción mejor conservadas de tierra estella, que debido a su altitud, disponía de más cantidad de nieve. Por iniciativa de un grupo de vecinos, vamos a conocer cómo era este trabajo, que se realizó hasta principios del siglo XX, consistente en recoger la nieve durante el invierno, almacenarla y convertirla en hielo para llevarlo a vender a otras neveras de distribución cuando llegaba el buen tiempo. En los meses otoñales había que preparar la nevera y recolectar las materias vegetales necesarias para el almacenamiento y conservación de la nieve. Estamos realizando la labor de recogida de lecho, que es uno de los vegetales más abundantes en la zona. Se pueden emplear diferentes materiales. Aquí en concreto lo que se utiliza es el helecho y la hoja de haya, que es lo más abundante. También se podría hacer con paja, pero significaría que habría que subir la paja desde el valle y supondría un trabajo extra. Para cortar los helechos sólo se necesitaban la zoqueta y la hoz, dos sencillas herramientas propias de la siega del cereal. Pues estoy utilizando una hoz bien afilada para cortar y esta herramienta o este artilugio que se llama zoqueta y que su misión es protegerte los dedos de un posible corte. Los fajos de helechos recolectados se guardaban hasta el invierno en una caseta cercana al pozo de nieve. Otro de esos elementos naturales propios del entorno, que también se iba a necesitar, era la hojarasca que caía de los árboles. Con unos rastrillos se amontonaba para recogerla posteriormente en sacos y guardarla hasta los meses de invierno. Esta hojarasca, junto a los helechos, se utilizaba para separar las capas de hielo que se formaban al apelmazar la nieve. Cada estrato de hielo será de unos 20 a 40 cm de altura o de espesor y irá separado cada bloque del posterior y del anterior por una capa de hoja y helecho. Vamos a ver si hemos trabajado. Vamos terminando los trabajos antes de que venga la nieve. Bueno, estos ya están bajo cubierto. Estos ya no se van a mojar. Bueno, ahora nos espera la tarea de acondicionar la nevera. Sí, sí. Poquito a poco, la cosa es dejarla en condiciones. Antes de que cayeran las primeras nieves, había que subir hasta lo alto de la montaña para acondicionar el fondo de la nevera. Nos disponemos a descentar la nevera y prepararla y acondicionarla de manera que en la temporada invernal nos sirva para mantener la nieve el máximo de tiempo posible. Por aquí mismo podemos coger las piedras. Bueno, estamos recogiendo estas piedras para preparar el fondo de la nevera. El fondo tiene que ser permeable para evitar que la nieve que se derrita se funda y entonces derrita toda la nevera. Entonces, cuanto más permeable sea el suelo, es mucho mejor para la conservación de la nieve el mayor tiempo posible. Se recoge cualquier tipo de piedra de la zona. No es especial ningún tipo de roca. Principalmente, la preparación de la nevera consistía en colocar un lecho de piedras en el fondo de la cima, dejando un sumidero como desagüe que permitiera salir el agua de la nieve que se derretía. En esta cima natural hemos aprovechado piedras, pero en otras neveras se puede utilizar poner en el fondo unos tablones o poner unos sarmientos o poner algo de materia vegetal para que aísle el fondo de la nieve o del hielo. Lo principal es evitar que esa agua derritida funda el resto de la carga de nieve, que en realidad no es nieve, sino que es hielo. Por regla general, de un año a otro, la preparación del fondo solo consistía en un repaso de las piedras y esta tarea le correspondía al arrendatario de la nevera. Normalmente, las neveras estas del valle eran municipales, o sea, pertenecían al valle. El valle lo arrendaba a unos particulares, al mejor postor, y éste a su vez encargaba a gente de los pueblos cuando nevara contrataba unas cuatrillas y subían a recoger la nieve. Bien, pues ahora estamos preparando manojos de ramas que previamente las hemos cortado aquí a los alrededores de la nevera, bien de ramas caídas por el viento, por la nieve y tal, o bien de ramas que quedan de árboles tirados para madera o para leña. Una vez que el lecho de piedras de la nevera quedaba acondicionado, se preparaban unas cargas de leña de diferentes tamaños. Estas ramas servían de separación entre la nieve que se iba a almacenar y las piedras del fondo, dejando siempre cierta permeabilidad para que el agua de la nieve derretida tuviera salida. Bien, ahora vamos a colocar ya la primera capa de abarras. Para ello ya hemos elegido las más gorditas y lo que hará todas estas abarras será crear una capa permeable entre la nieve y las piedras, con el fin de que la nieve no toque las piedras y se derrita. Primero se colocaban las ramas más gruesas formando un entramado sobre el fondo de piedras. Bueno, yo creo que esta capa está suficientemente hecha ya. Lo que podemos hacer ahora es ya traer montones de abarras más delgadas y crear la otra capa encima. Mueve. 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 Sobre las barras de madera más gruesas se aplicaba otro emparrillado de ramas más finas, que tenían como función formar una capa de aislamiento y retener la nieve, impidiendo que se filtrara hasta el suelo. Ahora que ya el suelo de la nevera está preparado y perfectamente permeable, el helecho está cortado y recogido y la hoja también recogida, pues ya no nos cabe más que esperar que caiga bien de nieve a lo largo del invierno. Y puestos a pedir, pues sería deseable que cayese una buena nevada temprana, para hacer una buena base de nieve, para que todas las nevadas que caigan después, sean grandes o pequeñas, ya sirvan ya para el propio hielo. Las primeras precipitaciones de nieve anunciaban el inicio de la temporada de trabajo en las neveras y su intensidad favorecía el desarrollo del comercio del hielo. El beneficio obtenido por el arrendamiento de las neveras municipales constituía un complemento a la economía de la localidad. En las amescuas, las seis neveras se sacaban a lote, al mejor postor, y generalmente, su distribución se hacía a Estella. Se trataba de un negocio muy irregular, porque era un producto que dependía de la climatología y no estaba garantizado. Los arrendadores cambiaban muy a menudo, lo que es una señal de que el negocio no era muy bollante, pues se trataba de un bien caro que dependía de la intensidad de las nevadas. Bien, ahora que ha llegado la nieve, incluso debido a la ventisca, aparte ha entrado dentro de la nevera, lo que haremos será aprovechar esta nieve para hacer una primera capa, la cual pisaremos bien. Será una capa que, en principio, no tiene utilidad, no se va a utilizar el hielo. Echaremos otra capa de lechos y a partir de ahí ya empezaremos a echar la nieve que sí que va a formar el hielo que después se utilizará en el verano. El trabajo de fabricar el hielo consistía en preparar pequeñas capas de nieve que se apelmazaban a golpe de pisón. Con el golpeteo continuado del pisón, la nieve se iba compactando y convirtiéndose en una masa sólida de hielo. En realidad, el proceso era muy parecido al de la formación natural del hielo en los glaciares, que por su propio peso, la nieve se iba comprimiendo hasta convertirse en hielo. En ocasiones, el arrendador, cuando iniciaba la campaña de almacenamiento, contrataba mano de obra de las localidades del entorno para recoger toda la nieve caída alrededor de la nevera. Bien, antiguamente el que arrendaba la nevera era el encargado de contratar a gente del valle, se puede hablar de 20 o 30 personas, para hacer las tareas de llenado de nieve de la nevera, de pisado de la nieve, y compactarla hasta que llegaría a ser hielo. Por supuesto, cuando caían las nevadas, el grupo de gente subía por el camino más accesible, que sería el puerto de San Martín. El frío era muy intenso durante el trabajo en el interior de la nevera, tanto por desarrollarse en los meses invernales, como por realizarse en contacto directo con la gélida masa. Los trabajadores de la nevera debían protegerse bien tanto de la temperatura exterior, como del frío que les producía el hielo en los pies. Bien, esto, ahora que ya hemos cubierto todo lo que es el suelo de esta primera capa, que en principio, bueno, esta va a ser inservible, no va a servir para el hielo, a partir de ahora ya, una vez compactada esta primera capa, colocaremos una capita de hoja, de haya, o de helecho, a partir de la cual ya empezarán ya los estratos del hielo propiamente dicho, en el cual, pues bueno, pues irá un estrato de unos 30 a 40 centímetros de nieve prensada, que será hielo, otra capa de hoja o de falaguera, y así sucesivamente para ir creando las diferentes capas de lo que va a ser el hielo. Cuando el estrato apelmazado tenía unos 20 o 30 centímetros de grosor, sobre él se colocaba un manto de hojarasca o helechos que servía de aislante durante su conservación y facilitaba la separación y troceado a la hora de sacar el hielo para comercializarlo. y así sucesivamente para ir creando el hielo para comercializarlo. Esta primera capa de nieve apelmazada y cubierta de hojarasca va a servir para aislar el resto de la materia prima que se eche en la nevera del filtro que hay de piedras y de palos en el suelo, impidiendo que esté en contacto con suciedad. A partir de este primer manto de hojarasca, entonces sí que se puede considerar una nieve limpia y por lo tanto un hielo puro. La nieve acumulada en el exterior de la nevera se echaba con palas hacia el fondo donde había otros trabajadores que se encargaban de apelmazarla con los pisones sobre la capa anterior. De este modo, estrato por estrato, el nivel interior iba aumentando en función de la intensidad de las nevadas durante el invierno. Una vez aprovechada la nieve que hay dentro de la nevera, lo que hay que hacer es echar la nieve del exterior de la nevera. En principio, lo de justo alrededor se echa con palas y ya para traer nieve más distante de la nevera lo que se hace es una bola de nieve la cual se va rodando, va engordando la bola de nieve y la vas acercando poco a poco hacia la nevera. Ahora vamos echando capas de nieve y a la vez las vamos compactando para que las capas desde el inicio se vayan compactando. No sirve echar toda la nieve y compactar solamente arriba porque solamente se compactaría dos centímetros. Cada precipitación de nieve se aprovechaba y las de marzo y abril eran mejores porque la nieve duraba más tiempo y permitía llenar todavía más el pozo si el invierno no había sido muy favorable. Mediante sucesivas capas superpuestas de nieve y materia vegetal aislante la nevera se iba llenando y al final de la temporada de almacenamiento se cubría con un manto aislante de helechos y hojarasca que retrasaba la acción de las altas temperaturas sobre el hielo conservado. El hielo quedaba así almacenado hasta que llegara el momento de su distribución al final de la primavera y principios del otoño. La primavera ya despertó hace un par de meses en las améscuas y ahora luce todo el esplendor de sus colores en una naturaleza viva que empieza a renacer. En el interior del pozo todavía se mantiene en perfectas condiciones cubierta por una capa de helechos y hojarasca la nieve que se fue acumulando durante varias jornadas. Hasta hace un siglo en plena producción de estas neveras la capa de hielo llegaba casi hasta la superficie por lo que el trabajo de sacar el hielo se iniciaba cerca del nivel de la pradera. En esta recreación de conservar la nieve apenas se han almacenado tres o cuatro capas de nieve que permitieran hacernos una idea de cómo era este trabajo. Iñaki y Carlos se van a encargar de cortar el hielo y preparar los bloques para su distribución siguiendo los pasos que sus antepasados les contaron. Ahora es el momento ya hemos llegado ya a finales de primavera principios de verano y es el momento de sacar el hielo para proceder a su traslado después. Lo que vamos a hacer va a ser retirar toda la hoja y todo el lecho para dejar al descubierto el hielo que después posteriormente lo cortaremos en bloques para su posterior traslado. Bueno, voy a cambiar de herramienta porque voy a andar mejor con el sarde. Este trabajo se realizaba a última hora de la tarde con el fin de que los bloques de hielo estuviesen listos y cargados en el caballo para el transporte durante la noche y así evitar la mínima pérdida de masa de hielo. Carlos, ¿me pasa en la escuela? Como veis ya va apareciendo la primera capa de hielo que después valoraremos en función de la suciedad que lleve si la aprovecharemos o la desecharemos. Antes de proceder a cortar los bloques de hielo es necesario limpiar bien la masa gelida de toda la suciedad, hojas y helechos que tiene adherida en su superficie para servir el producto en óptimas condiciones. En esta zona que voy a limpiar ahora se pueden apreciar perfectamente los sucesivos estratos de nieve y las separaciones de hoja y helecho. Son unas capas de hielo de aproximadamente 35-40 centímetros que nos van a permitir después sacar bloques de 40 centímetros de altura. Bueno, vamos a probar con el serrón a ver qué tal sale. Un poco más fuera, Carlos. Ahí, por ejemplo. Después de haber hecho el corte en el borde a quitar la nieve que va a ser de desecho. No la vamos a aprovechar. Va a ser a partir de este corte y hacia adentro donde ya aprovecharemos los bloques que vayan saliendo. Entonces, con la laia me ayudo muy bien para despegar los trozos de nieve previamente cortados con el serrón. Eso está hasta abajo, sí, yo creo. En este trabajo preparatorio hay que tratar de dejar las superficies laterales totalmente planas, primero con el serrón y después con las layas y con el rascador. ¿Qué te parece, Carlos? Suficiente. Vamos a proceder a cortar esta esquina y esa esquina para después poder acceder con el serrón y poder ya sacar los cortes para sacar los bloques. vamos allá. Bueno. pegamos el corte ahí, Carlos. Venga, vamos allá. Poco a poco estos vecinos de la localidad de San Martín de Amescoa están llegando al interior del bloque de hielo y dejan a la intemperie una capa limpia dispuesta ya para su utilización. Aquí ha llegado la hoja, ¿eh? Venga. Venga que sale el bloque entero. Este bloque se podría aprovechar. Espera, vamos a cortarlo ya a la medida aproximadamente. a la vente. El primer bloque. Bien, ahora vamos a proceder al corte con el serrón de los dos primeros bloques. El superior se va a desechar porque es un bloque estrechito y malo y ya en el segundo ya será el que sirve ya para la venta. Vamos allá. Lo retiramos aquí. Bien, ahora vamos a proceder a los cortes transversales del bloque para definir ya lo que es el bloque. Ya está llegando hasta abajo y ya tenemos el primer bloque. Los mantos de hojarasca que separan las capas de hielo entre sí facilitan la separación de los bloques y también contribuirán al retraso del deshielo durante el transporte. Un poco grande, ¿eh? Bueno, vamos metiendo en sacos. Vamos a ver. Bien, ahora con el fin de que el bloque de hielo llegue intacto al destino, este ya, o para que sufra el menor deshielo, lo que hacemos es meter hoja que va a hacer el efecto de aislante en su viaje hasta el destino. Metemos un poquito de hoja en la base, después meteremos el bloque de hielo y ahora seguimos metiendo hoja rodeando todo el bloque. por este lado. Bien, otra manera de almacenaje del hielo para el transporte sería meter el hielo directamente en el saco sin meter hoja dentro del saco y después a su vez el saco meterlo dentro dentro de un cesto el cual sí que tiene hoja y va a hacer de aislante para evitar el deshielo. A ver, Carlos, apóyalo. Arriba, coge el saco. Bien. Vale. Voy a poner un cesto. Vamos a ver un poquito de hoja. Bueno. Y ahora lo rodeamos de hoja como aislante. Listo. No lo echas al hombro. Si quieres, no lo echas al hombro. Las neveras de la zona de limitaciones eran propiedad de la junta de limitaciones. Esta la subastaba para su explotación durante dos o tres años normalmente a gente de amescua. Al atardecer, en plena noche o al amanecer, eran las horas más apropiadas para cargar los bloques de hielo y transportarlos hasta su destino. Con las primeras luces de la mañana de un día primaveral, Javier y Roberto se acercan hasta la nevera para cargar algunos bloques de hielo y transportarlos con las caballerías como se hacía en tiempos pasados. Tenían dos maneras de venta. Una sería a particulares de la zona que el reparto se haría con un caballo y otra sería a la nevera municipal de Estella. El que se hacía cargo de la nevera en Estella tenía la obligación de suministrar a lo largo de todo el año el hielo a quien lo pidiese. Tenía la obligación si por que el invierno hubiese ido muy suave no hubiese habido nieve no tenía la posibilidad de aproberse de la nieve de las cercanías de Tierra Estella tendría que irse a lugares más alejados para conseguirla. Pero tenía la obligación de suministrarla siempre. A veces el transporte del hielo se hacía a largas distancias durante varias horas. Las moderadas temperaturas de la noche en los días de verano favorecían que el hielo se conservara en perfectas condiciones hasta el destino o que apenas mermara su volumen y peso por la descongelación. En el trayecto que conduce hasta Estella los repartidores van a pasar por una chabola en el monte donde Javier está esperando para mostrarnos cómo se utilizaba el hielo para la conservación de los alimentos. Voy a sacar las herramientas que tengo para cortar el hielo que me van a traer hoy y necesito tener preparado porque el calor está apretando y hacerlo cuanto antes. Con esto si los bloques son muy grandes lo que hacemos es marcarlo para desperdiciar el menos hielo posible. Pondremos aquí un tronco para apoyar el hielo y así dejamos ya preparado para cuando llegan los del transporte. Hombre, si vienen los de los de hielo ya madrugadores. Buenos días. Buenos días. ¿Qué se hace? Mucho sol para la carga que me traes hoy. Las chorris y llevamos casi 15 días esperando a que se meta el sol. ¿Cojones? Este no sé si es buena mercancía la que me traes. Mira, con eso vas a poder conservar hasta la mujer porque lo traemos todo recubierto. Pues buena faltará que se está haciendo mayor. Pues mira, mejor que este año ninguna. Bueno, vamos a descargar. Ahí la tienes. ¿A qué hora habéis subido que me parece que me está engañando este? Antes de amanecer. Ah, pues a ese le creo más. Pues vamos a descargarla. Yo quiero un saco, ¿eh? Un bloque de esto. Mira, mira, ¿dónde te lo dejamos o qué? Ay, al lado del tronco que lo voy a partir ahí. ¿Cuántos kilos habrán más o menos ahí? Mira, por el peso le pongo hecha unos 52. Fíjate. Bueno, hasta el próximo día. Bueno, comenzaríamos haciendo unas marcas para que más o menos las láminas salgan iguales. Yo creo que con cuatro nos llegaría para... Bueno, comenzamos a cerrarlo ya. Está muy congelado por dentro. Este barro sería la primera. Bueno, vamos a proceder a... a meter el hielo en el recipiente, que este sería un recipiente de barro para que sea aislante y se mantenga más el hielo. Bueno. Ahora lo meteríamos en otro sistema de aislante que es la paja. Y aquí tendríamos ya el termo formado. Ahora ya sería colocar el trapo para que los alimentos no se... no se manchen. Este sería el uso doméstico, que sería la forma de mantener los alimentos durante más tiempo en las casas, porque como en las casas entonces no había ningún tipo de congelador, es el producto que se utilizaba. Aquí vamos poniendo la carne, los chorizos frescos, las morcillas, la carne. Bueno, y este sería su proceso. Ahora vendría el proceso de taparlo. Contra más vueltas le pongamos de lienzo, más aislante le hacemos. Ahí sería la forma en que quedaría ya él. Este sería el último paso ya y de aquí pasaríamos a su conservación. que sería en el lugar más fresco de la casa y es donde normalmente eran los puntos bajos de la casa. Este sería el rincón ideal de la casa, el más fresco, entonces vamos a guardarlo en este punto. El problema de aquí es que como antes no existían carnicerías, se mataba una resa entera, un ganó y se utilizaba todo el bicho entero y de ahí se iba cortando y se iba sacando y era la forma de mantener muchos días la carne en una casa. El lienzo facilitaba la transpiración de la carne y mantenía constante la baja temperatura que proporcionaba el hielo, por lo que la carne fresca se podía conservar durante ocho días o más. Unas semanas más tarde, a pesar del calor propio del verano, todavía se conserva una buena cantidad de hielo en la nevera de la Regoico. Iñaki y Carlos han regresado a esta sima natural para obtener algunos bloques más que utilizarán para elaborar los mantecados. Debido a que el verano ya va bastante avanzado el hielo que queda ya está en las últimas. Vamos a proceder a limpiar y a retirar toda la hoja y todo el lecho y posteriormente cortaremos los bloques para sacarlos fuera de la nevera. Hace un siglo, cuando estas neveras estaban en pleno funcionamiento, era tanta la demanda de hielo que de un día para otro no se hacía necesario cubrirlo con hojarasca. En esta recreación, para conservarlo durante algunas semanas más, ha sido inevitable protegerlo contra el calor y los inoportunos chaparrones tratando de impedir que se deshiciera. En el momento de la extracción de los bloques de hielo es cuando mejor se aprecia la separación de las capas de nieve con hojarasca y helechos al apelmazarse. Esta división evita tener que cortar horizontalmente el hielo, lo que necesitaría de un esfuerzo considerable. Todos los cortes, tanto con el serrón como con las layas y el rascador, se hacen verticalmente hasta que el bloque queda separado. Una inesperada tormenta de verano ha hecho su aparición, lo que obliga a detener el trabajo de cortar los bloques de hielo y a sacar de la nevera los que ya están preparados para su uso. ¡Suscríbete! Una de las aplicaciones del hielo era para la fabricación de mantecados. Mari Carmen Ollo aprendió de su madre y de su abuela este método de elaboración hace ya medio siglo utilizando la yema de los huevos, azúcar, leche con canela y mantequilla. Ahora ya tenemos las seis yemas, le vamos a incorporar el azúcar. El azúcar son 200 gramos para estas seis yemas. Bueno, ahora mezclamos el azúcar y las yemas. Ahora le vamos a incorporar la mantequilla. Bueno, ahora lo trabajamos un poco y ya le podemos echar la leche caliente. Ahora colamos y mezclamos esto. Lo pasamos otra vez aquí y lo volvemos a poner a cocer sin que llegue a hervir. Hasta que engorde un poco la crema pero que se vea que está cerca de la ebullición pero sin terminar de hervir. Bueno, esto yo creo que lo tenemos ya listo. Lo vamos a sacar del fuego y lo vamos a vertir a esta fuente para que enfríe más rápido. Lo vertimos aquí y ahora pues lo dejamos enfriar hasta que enfríe totalmente. Ahora esto es una cubeta donde va incrustado el depósito este. Entonces este depósito primero lo hemos hervido para desinfectar y ahora echamos aquí la crema que ya la tenemos fría. Bueno, ahora metemos el aspa en la cubeta y ahora lo tapamos. A continuación lo cerramos. Bueno, pues ahora preparamos el hielo que se va cortando en trozos pequeños. Cuanto más pequeño sea mejor. Este postre helado solo se podía disfrutar en ocasiones especiales como bodas, comuniones o fiestas muy señaladas debido a que era necesario proveerse de hielo y hacía falta mucho tiempo de elaboración. Bueno, ahora le hemos echado hielo y ahora le vamos a echar un poco de sal para que el hielo no se una y sea más fácil el dar vueltas al cilindro porque si no el hielo se hace un bloque y entonces cuesta más y la sal le ayuda a estar frío pero no no quedarse prieto ahí. Para cuatro partes de hielo una de sal. Sin saber de leyes físicas las gentes que se dedicaban a estas tareas ya decían que con la sal el hielo tenía más fuerza de helar. Ahora que ya tenemos la cubeta llena empezamos ya a enfriar el helado. En la preparación del helado intervienen dos sistemas físicos la crema que se va a helar y la mezcla frigorífica. Esta mezcla frigorífica situada en el exterior del recipiente está compuesta por hielo y sal. Cerca de una hora había que dedicar a dar vueltas a la palanca hasta que la mezcla alcanzaba la textura deseada. Y cuanta más cantidad de hielo tiene pues antes se termina la elaboración para que se mueva más se le echa un poco sal. En los usos gastronómicos del hielo además de servir para la fabricación de los helados también se utilizaba para la elaboración de bebidas frías. Cuando había alguna persona enferma también solían hacer bebidas frías que decían que para el estómago según que enfermedades de estómago era bueno. Vamos a ver cómo ha salido esto. Pues creo que está bastante bien. Con estas dos cucharas voy a tratar de hacer una bola. Entonces las mojo para que la crema de mantecao no se me agarre. lo bueno es tenerlo como dos horas o así en reposo que entonces dicen que coge mejor sabor y si se hace con más tiempo de antelación pues la forma de conservarlo es llenando más de hielo y luego tapándolo con una manta de lana de lana entonces se conserva más tiempo ya una vez de hecho hasta que se vaya a servir. Bueno pues ahora le vamos a adornar con unas virutas de chocolate y unos barquillos y unos barquillos con la producción generalizada de frío industrial y la aparición de los frigoríficos y los congeladores en los años 20 y 30 del siglo XX el uso de las neveras entró en un proceso de abandono generalizado. Gracias a la colaboración de un grupo de vecinos del Valle de las Améscoas hoy hemos podido reconstruir este trabajo tradicional que únicamente pervive en el recuerdo de las gentes de más edad que oyeron hablar de él a sus antepasados.